El, 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 el más cabrón Es la que va a julear, tú eres la que va a julear Ya que chucha, chucha, chucha Traña, 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 traña Ya que chucha, traña, traña, traña Con todo el respeto a las damas Que me has caído del pedestal caída Ya que chucha, ella es la que julea Dime, 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 solamente dime Dime, 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 solamente dime Dime qué hacías ¿Qué, si, 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 si? Para el culo ¿Qué, si, si, si? Para el culo ¿Qué? Es que yo no sabía El más cabrón Con todo el respeto a las damas El, 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 el más cabrón DJ Joel Pluas